como recomendación general antes de agregar la encuesta al curso lo mejor es tener ya la encuesta armada las preguntas como si lo fuéramos a hacer en papel porque así no estamos prestando más atención a las configuraciones que al texto y a lo demás entonces como recomendación general escribimos las preguntas y las respuestas que deben seleccionar los encuestados en un documento de texto llevamos al curso y vamos a agregar una actividad encuesta para eso debemos activar edición añadir una actividad o recurso y agregar una encuesta como mencioné ya teníamos un documento con la información la encuesta lo llevamos a colocar el nombre de la encuesta es decir que va a aparecer en la página del curso vamos a colocar la descripción donde está el tema de la encuesta el objetivo los plazos todos los aspectos que tengan presente en el momento de responderlo como ya sabemos acá el texto en la descripción le podemos dar formato le puedo agregar una imagen un vídeo vamos a dejarla disponible esto tiene que concordar con lo que está en la descripción si es que lo pongo ahí entonces desde el 14 esto en cuanto a la disponibilidad vamos al ajuste de pregunta y envío si queremos saber quién responde o no nos interesa simplemente podemos elegir que las respuestas sean anónimas o al lado de cada respuesta aparezca quién respondió o queremos saber qué respondió cada uno de los alumnos elegimos los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas eso va a depender del objetivo de la encuesta en este caso yo voy a poner anónimo permitir múltiples envíos esto depende también de los intereses yo en este caso le voy a poner que no que solamente cada usuario puede hacer un envío activar las notificaciones esto si ustedes quieren recibir un asaje indicando cada vez que un usuario pondrá la encuesta que le llegue un mensaje advirtiendo que bueno efectivamente alguien respondió la encuesta autonumerar las preguntas si lo quieren numerar o no numerar eso depende de cada uno en este caso le voy a poner que no después del envío mostrar la página de análisis esto permite que cada participante vea cuál es el estado actual de los envíos saber cuál es la tendencia por ejemplo va a depender mucho de lo que ustedes pregunten yo en este caso no le voy a poner la página de análisis porque el análisis lo quiero hacer yo y mostrar página y página a mostrar tras el envío yo le voy a poner por ejemplo muchas gracias esto es lo que ven cuando finalizan de hacer la encuesta ustedes le pueden poner otro texto le pueden poner una imagen en fin pueden enriquecer todo esto y el enlace a la siguiente actividad si ustedes quieren dar el clic de finalizar hacia donde quieren que lo redirijan si a una parte en especial del curso oa la portada del curso si quieren que vaya a la portada del curso dejar esto en blanco y ya está ajustes comunes al módulo mostrar la página del curso si no hay grupos en este curso pero en el caso que hubiese grupos ustedes podrían agregar una restricción a que solamente un grupo de alumnos hiciera una encuesta entonces pueden hacer tantas encuestas como grupos haya personalizada para los participantes del curso restricciones de acceso esto vale como cualquier otra actividad de moodle donde ustedes quieren añadir una restricción que solamente puedan acceder a la encuesta si previamente hacen algo como por ejemplo acceder a una información ver un vídeo en fin finalización de la actividad esto es igual a todas las otras actividades de moodle puedo mostrar que no indique la finalización de la actividad entonces no va a aparecer en el progreso o puedo seleccionar que lo muestre como completada cuando se cumplan algunas condiciones como por ejemplo que el alumno vea esta actividad o en este caso lo va a dar por como finalizado cuando esté completado si se envía la encuesta entonces esto sirve mucho cuando yo le quiero hacer el seguimiento progreso de los alumnos en este caso la encuesta bien vamos a dar guardar cambios y regresar al curso esta etapa es como cualquier otra actividad de configuración y acá tenemos la encuesta entonces vamos a cargar las preguntas vamos a editar preguntas y acá vamos a elegir cómo empezar a organizar nuestra encuesta recuerde que teníamos un documento en paralelo donde yo tenía por ejemplo una primer forma de clasificar las preguntas yo la voy a agrupar en situación familiar hábitos de estudio durante el presente año son dos grandes grupos de preguntas entonces vamos a situación familiar ahora copio y lo que elijo acá es una etiqueta y la etiqueta pego le puedo poner una imagen por mano que quieran en posición 1 porque es lo primero que va a estar en la encuesta guardar preguntas bien ahora voy a agregar la primera pregunta que es mencione su edad actual vamos a elegir y acá voy como yo quiero que responda un número la respuesta es numérica y esto vale para todas las preguntas quiero que esta respuesta sea obligatoria que sí o sí lo tenga que responder la marco como obligatoria pego el texto de la pregunta bien lo que es más fácil tener un documento aparte en una etiqueta es que me sirve para mí identificar esta pregunta entonces yo simplemente le pongo edad si le quiero poner un rango le quiero le puedo poner si no no es necesario en este caso en la pregunta número 2 entonces acá ya nos va marcando en la primera posición situación familiar la segunda va a ser la edad vamos a agregar y esta es una pregunta de tipo sí o no de múltiple opción con solamente una correcta solamente una opción elección múltiple también quiero que sea obligatoria pego el texto de la pregunta y le pongo una etiqueta familiar opción múltiple una respuesta quiero que sea vertical o sea como no se me va a mostrar las opciones vertical horizontal vamos a dejar vertical ocultar la opción no seleccionada como es obligatoria y solamente puede responder sí o no yo voy a dejarlo ocultar la opción no seleccionada no analizar envíos vacíos no vamos a saber que no que no los analicen aunque en este caso como es obligatorio son solamente dos respuestas no va a haber envío vacíos entonces acá voy a poner las opciones sí y no fíjense que cada una de las opciones va en una línea por eso dice acá abajo use una línea por cada respuesta y vamos a guardar esta es similar a la anterior opción múltiple esta vamos a dejarla como no obligatoria sí o no y le damos guardar ya tenemos la etiqueta en primera pregunta segunda pregunta tercer pregunta vamos a la cuarta pregunta dirección múltiple esta vamos a ponerla como obligatoria la etiqueta le vamos a poner el trabajo vertical no seleccionada vamos a ocultar colocamos sí o no la siguiente pregunta va a depender de la respuesta anterior en el caso que haya respondido sí tendrá que responder esta pregunta si no responde si responde no no va a ser no le va a salir la opción de responder esta pregunta entonces vamos a enlazar una pregunta con la otra vamos a selección múltiple esta no es obligatoria opción múltiple una respuesta vertical vamos dejamos la opción no seleccionada y si depende del ítem acá sí vamos a usar depende del ítem se acuerda que le habíamos puesto trabajo depende del ítem trabajo recuerden que era la etiqueta de la pregunta anterior y depende del valor sí sí respondió sí le va a permitir está responder esta pregunta guardamos la pregunta y vieron que ésta tiene la condición trabajo sí trabajo el anterior si responde si le habilita responder esta pregunta y vamos a poner elección múltiple nuevamente vamos a poner una etiqueta y vamos a poner opción múltiple pero con una lista desplegable valores de elección múltiple acá habíamos puesto pésimo muy malo hasta bueno excelente ponemos todos los elementos recuerdan que siempre uno debajo del otro y le damos guardar entonces fíjense esta pregunta como lo van a ver las anteriores son casillas de verificación y esta es una lista desplegable donde la persona que vaya a responder va a tener que elegir una opción de esta sería la primera parte de la encuesta donde yo la situación familiar ahora yo quiero que haga un salto de página que deje la pantalla con estas preguntas y que pase a otra pantalla lo que voy a hacer es añadir un salto de página quedó colocado acá si yo lo quisiera borrar voy a borrar salto de página ahora vamos a agregar según nuestra texto de nuestra encuesta otra etiqueta porque cambiamos el tema de las preguntas y lo ponemos como hábitos de estudio durante el presente año estoy acá y vamos a agregar otra pregunta que sería en este caso una etiqueta pegamos el texto de la etiqueta insisto puedo poner imágenes puedo poner lo que quiera acá como cualquier cuadro de texto y ahí quedó mi etiqueta ahora vamos a agregar otra pregunta más dirección múltiple pero en este caso vamos a dejar obligatorio pero en este caso lo vamos a hacer con más de una opción para que sea posible elegir copiamos la pregunta le colocamos la etiqueta y acá colocamos varias respuestas dejamos vertical y guardamos la pregunta vamos a la siguiente acá copiamos también la indicación para responder elección múltiple hacemos obligatoria pegamos la pregunta pero acá vamos a dejar horizontal la selección múltiple la eliminamos y vamos a pegar los valores que son números del 1 al 6 recuerden que acá habíamos colocado la indicación de que el número 1 correspondía al valor más bajo de la calidad y el 6 a la calidad más alta fíjense que por más que yo le ponga horizontal acá en el ajuste los valores van siempre en vertical en los valores de elección y guardamos fíjense que acá la habíamos configurado como horizontal quedaron como horizontales otro tipo de pregunta que no lo habíamos hecho hasta ahora queda de respuesta corta el alumno va a tener que escribir un texto breve en este caso copiamos la pregunta elegir respuesta de texto corta en este caso no la vamos a hacer obligatoria y definimos la cantidad máxima de caracteres 255 caracteres vamos a dejar en 300 es realmente poco para un texto largo pero es en definitiva lo que yo necesito un texto corto guardar y acá ya tenemos un campo donde el alumno va a poder responder hasta 300 caracteres nada más y la última pregunta es muy similar a la anterior pero de texto larga no lo ponemos como obligatorio es si desea agregar algún comentario son 5 líneas podemos llevar a queremos más vamos a poner una más 6 y guardamos y ahí están todas las preguntas que habíamos definido insisto puedo poner todos los altos de página que quiera agregar todos los tipos de preguntas no seguí ninguna indicación del punto de vista formal de una encuesta fueron simplemente para practicar qué tipos de preguntas puedo colocar y cómo enlazar en el caso una pregunta con otra cómo hacer la obligatoria cómo hacer un menú desplegable en fin la variedad de preguntas vamos a vista general y si quiero ver una vista previa de la encuesta simplemente voy a al símbolo de más que está acá vista previa clic es una vista previa esquemática y ahí está pronta nuestra encuesta en este caso estoy con rol estudiante entonces voy a simular como un estudiante más del curso responder la encuesta clic para ingresar acá puedo ver todos los detalles administrativos y respondo las preguntas entro a responder a las preguntas fíjense que está la primera parte que habíamos mencionado la situación familiar las que son con el tic rojo son obligatorias acá me da la indicación en este formulario hay campos obligatorios y están las primeras preguntas y después me dice una siguiente página entonces vamos a responder y acá recuerdan que estas dos preguntas estaban enlazadas respondo sí cómo calificaría este año a nivel personal bueno dijo la opción y una vez que respondo todas las preguntas de esta página le doy siguiente y acá tengo las otras preguntas me permite navegar hacia adelante o hacia atrás cuánto tiempo dedico voy a elegir fíjense que solamente puedo elegir una opción en este puedo elegir más de una fíjense que acá está en fórmula circular y acá está en forma de cuadrado si quisiera elegir toda lo puedo hacer cómo calificaría los materiales acá elijo una y una vez que completo las preguntas de esta página siguiente página y acá puedo escribir y en la siguiente tengo un campo mucho mayor y puedo elegir una respuesta más detallada una vez que respondo puedo revisar mis respuestas yendo a la página anterior y yendo así puedo volver a la página donde estaba lo interesante es que el texto ya escrito no se pierde y por último lo que hago es una vez que complete todo enviar las respuestas me sale el mensaje que habíamos escrito en la configuración muchas gracias y si esto acá puede enriquecer todo esto y le doy continuar y vuelvo al curso como habíamos configurado que cada usuario solo podía responder una vez si yo fuera nuevamente a la encuesta me saldría el mensaje de que yo ya he finalizado esta actividad y tendría que volver por último para ver las respuestas enviadas por los alumnos como docente entro a la encuesta nuevamente veo que hay una respuesta enviada 11 preguntas y hay una respuesta la que hice yo como alumno hace unos minutos y voy a mostrar respuestas respuesta número 1 recuerden que habíamos configurado para que las respuestas fueran anónimas si hubiéramos configurado para que se viera el nombre de quien respondió acá aparecería el nombre del alumno entonces arriba están todas las preguntas y debajo vemos las respuestas generalmente las encuestas llevan muchas preguntas o más en este caso eran 11 pero fíjense que solamente me muestra las 10 primeras lo que puedo hacer es descargar todas las respuestas en un archivo por ejemplo de excel donde yo después puedo analizar y procesar los datos de una manera mucho más cómoda si voy a análisis me va a mostrar las tendencias me podría mostrar una gráfica de los porcentajes de las respuestas sí las respuestas no de una forma mucho más clara y mucho más gráfica es otra forma de visualizar los datos respondidos por parte de los alumnos por eso es importante planificar muy bien la encuesta de forma que las respuestas puedan ser tratadas como datos analizables en forma de porcentajes de respuestas por una opción u otra y eso es todo entonces con respecto a las encuestas en este caso esperamos que le haya sido de utilidad y como siempre estamos a las órdenes a través de las vías de comunicación del campo y y y y y y y y y